Vete preparando mi querido amigo porque déjame decirte que se vienen posibles cambios en la pensión del bienestar, pero ¿cómo está eso César? Bueno pues es importante que pongas mucha atención a la información que te traemos el día de hoy, porque déjame decirte que un coordinador de adultos mayores de las pensiones del bienestar estatal pues dio información muy importante, esto sobre todo porque déjenme comentarles que en el 2024 mis queridos amigos se vienen las elecciones en el mes de junio y con ello se viene lo que es la veda electoral y también se viene pues en este caso con la veda electoral la suspensión de los programas esto debido a lo que es en este caso pues las promociones que se hacen directamente entre partidos políticos por la presidencia de la república, pero bueno aquí independientemente dejando un poquito de lado lo que son las elecciones pues déjenme decirles que se va a estar suspendiendo lo que son los programas y como tal bueno pues muchos de ustedes me van a preguntar oye César y qué va a suceder con los programas, nos van a adelantar, bueno pues déjenme decirles que este coordinador acaba de comentar que bueno pues en este caso el bimestre enero-febrero se va en este caso a pagar de manera normal, pero el bimestre que es marzo-abril, mayo y junio pues aún todavía estamos en ver si es que se adelanta o no, pero vamos a escuchar qué fue lo que comentó este coordinador y ahorita regresamos. Mucho gusto recibirte porque creo yo que tienes en tus manos una parte muy importante no nada más del recurso, de las entregas, del trabajo que se hace en bienestar, sino gran parte de la economía y del movimiento y de la felicidad de las personas adultas mayores. Sí, como comentas, este es un programa icónico de nuestro presidente, pero sí, o sea, llevamos trozos de felicidad a todos esos rinconcitos que es muy difícil acceder a todas las personas que en su momento pues ellos fueron los partícipes de esta construcción de este país y ahora a reconocerles con esta pensión que es tan necesaria para todos. Ha habido varios cambios a lo largo de esta administración del presidente López Obrador, empezó un sexenio con una cantidad, ¿no? ¿Cuánto se entregaba hace seis años en el programa? Empezamos con 725 pesos al mes, 1,160 bimestrales, un padrón también muy reducido que éramos de casi 40 mil personas o adultas mayores que se tenían en el inicio del sexenio de nuestro presidente. Porque había más restricciones, ¿no? Había más restricciones. Las personas que tenían pensión de IMSS, de Issste, de Pemex, ellas por ejemplo no entraban, había una cantidad mayor en cuanto a la edad, ¿no? Estaba en 68 años. 68 años. Ahora, bueno, ha reducido la... En cuanto entró nuestro presidente, se redujo primeramente a los 65 años y él estableció también que fuera esto ya un derecho. O sea, esto ya no se lo quita nadie. Está en nuestra Constitución. Ellos ya están recibiendo y van a recibir desde los 65 años su pensión. Y como comentas, quitó esas restricciones de las pensiones que anteriormente tenían, ya sea IMSS, Issste, CFE, las que hubiera, no podían ingresar al programa porque ya tenían una pensión. Pero entró nuestro presidente y quitó esas restricciones. Hizo universal esta pensión y más que nada la decretó como un derecho. Así que fue un cambio muy, muy bueno para todos porque ahora, presumiéndote y tirándose de, como nos decía también el presidente y nuestro delegado, de un padrón que recibimos en el 2018 de 40 mil personas, ahorita tenemos ya 130 mil en el padrón de adultos mayores. Juan Carlos, hay una preocupación por parte de los beneficiarios durante estos meses. ¿Qué va a pasar? ¿Se les seguirá depositando? ¿Se les va a parar? ¿Se les va a adelantar? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Fíjate que si vamos a entrar a una veda electoral, pero va a ser un poco más adelante. Enero-febrero, a lo que nos dicen en oficinas centrales, va a ser completamente normal. Normal en sus tarjetas de bienestar, van a recibir su apoyo, su pensión, conforme a su letra y a su apellido, pero va a ser completamente normal. Vamos a esperar instrucciones en lo que es el de marzo, abril y mayo, junio, para ver si lo vamos a adelantar antes de lo que es el proceso electoral, para no perjudicar ni nosotros estar metidos en ese aspecto. Así que enero-febrero sí va a ser normal. Vamos a esperar instrucciones para ver si es marzo-abril, mayo-junio juntos y qué días. Hay que estar muy atentos, pero si no nos han dicho exactamente cómo se va a proceder, pero sí, eso sí, se los adelanto, enero-febrero normal. Bien, amigos, bueno, pues ahí está lo que comentó este coordinador de adultos mayores de la pensión del bienestar. Es importante que estén bien informados y también aclararles, no es algo que ya esté confirmado de que se les va a estar adelantando lo que es el bimestre, marzo-abril, mayo-junio del 2024. Porque déjenme decirles que, bueno, pues sí, va a ser una cantidad demasiado grande porque ya ustedes van a estar cobrando lo que son 6 mil pesos bimestrales. Estamos hablando de que son 12 mil pesos lo que estarían recibiendo los adultos mayores junto porque, bueno, pues se viene lo que es la veda electoral por las elecciones. Aquí, amigos, es muy importante que siempre estén atentos a lo que subimos constantemente aquí en Avisos Bienestar Short para que no se pierdan nada, como aquí en la parte de abajo hay un botón de color negro que dice suscribirse, dale clic ahí, activa la campanita, ponle en todas y no se te olvide de dejarnos tu manita con tu pulgar arriba. Te dejo este videíto al lado derecho de tu pantalla para que puedas ver más información de los programas. Yo me despido, que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima.